Las medidas adoptadas por la crisis del COVID-19 han obligado a que nos adaptemos a nuevas modalidades de convivencia que afectan aspectos de nuestra vida cotidiana o la posibilidad de hacer rituales de acuerdo a nuestras costumbres y creencias. Tal es el caso de las personas que han perdido un ser querido y a quienes por las circunstancias actuales no se pudo despedir según las tradiciones acostumbradas. Como realizar velorios o acudir en familia al entierro. Tampoco se ha podido llevar a cabo un adecuado proceso de despedida obligando a modificar los rituales que nos permiten transitar el duelo. Es por ello que a continuación se comparten algunas ideas para realizar los rituales de despedida en época de confinamiento. Los rituales de despedida como los funerales dan la oportunidad a la persona doliente de hacer más real la pérdida. Y también cumplen una función social al permitir compartir el dolor. Es como si la mente necesitara ver y participar de esta experiencia para marcar el inicio del duelo y no aferrarse a una fantasía de continuidad, a la sensación de que esa persona pueda volver en cualquier momento. Los rituales de despedida son ceremonias que nos ayudan a decir adiós. Vivimos un tiempo en el que quizás es imposible realizar los rituales acostumbrados para despedirnos de nuestros seres queridos y que nos ayudan a iniciar el duelo. Hacer el duelo no es olvidar, no es dejar de amar, no es perder el contacto. Hacer el duelo es integrar y aprender a convivir con la ausencia transformando el sufrimiento. Podemos intentar poner el foco en aquello que está a nuestro alcance para atenuar este dolor. Los ritos alternativos y el uso de las redes sociales, el teléfono o las videollamadas para compartir, recibir afecto o crear lazos son herramientas fundamentales en este momento, así como hacerlas accesibles a personas no familiarizadas con estos canales como pueden ser las personas mayores. Hay que tomar en cuenta que el duelo es un proceso y continúa aun cuando todo esto acabe. No podemos hacer duelo sin dolor. Es importante respetar nuestro proceso y el de quienes están alrededor. Y si lo necesitamos, expresar cómo nos sentimos. Las emociones pueden ser muy intensas o estar contenidas. No hay una manera única ni correcta de enfrentar una vivencia tan compleja como esta. Puede ser que haya enfado, ansiedad o culpa por no sentirnos tan tristes como debiéramos. Aceptar nuestros sentimientos y no juzgarnos es importante. Cada persona sentimos distinto ante una pérdida. No todas las personas sentimos tristeza e incluso el principio puede parecer que no nos afecte. Aliviar el dolor es expresarlo y darle salida a través de las palabras, la expresión o las sensaciones físicas, llanto, rabia, gritar. Llorar puede aliviar y hablar puede ayudar a sentir menos angustia. Cuidarnos, aunque no haya ganas de hacerlo, a través de actividades gratificantes y que nos otorguen bienestar, mantener rutinas, reducir el aislamiento y continuar con medidas básicas de autocuidado. Se recomienda reconocer y recordar el legado de la persona ausente, lo que ésta ha dejado en cada doliente, despedirla agradeciéndole su paso por nuestras vidas. Incluir, si lo hubiese, a niños y niñas en estos ritos. También están viviendo la pérdida muy intensamente y participar les ayudará y nos ayudará. Rituales de despedida Expresión A través de escritura, pintura, foto o música para decir lo que queremos a la persona ausente, representar a la persona y tenerla presente, expresar todas las emociones que estamos experimentando. Cartas no enviadas Escribir una carta de despedida dirigida a la persona ausente y leerla en voz alta Cuaderno de la ausencia Llevar un cuaderno o libreta personal en la que vamos documentando nuestro proceso de duelo y en el que también vamos recopilando fotos, recuerdos, emociones Crear un grupo de WhatsApp entre las personas que la conocían para compartir la despedida, recordarla y servir de apoyo Compartir rituales con la familia En unidades convivenciales, buscar una iniciativa juntas que consuele y sea ceremonial Danza, oración, comida, cantos Que permitan conectar, expresar y compartir Si no viven juntos, buscar la conexión en línea Esto también puede ayudar a planear un encuentro presencial cuando todo esto acabe Espacios de recuerdo Coloca objetos en una mesita o estante que recuerden a la persona, como cartas, prendas Complétalo si quiere con velas O fotografías, si lo considera necesario y te hace sentir bien Prepara palabras de despedida, textos de una canción, poemas, extractos de una carta U oración de algún libro Este espacio puede ser puntual o mantenerlo para usarlo cuando lo necesites Y recuerda que aunque estas pautas pueden ayudar a transitar el proceso de duelo A veces es necesaria la ayuda profesional En ese caso, se sugiere buscar y contactar a estas personas para que puedan acompañar este proceso ¡Gracias!